Saludamos en las redes sociales de Radio Internacional AM y FM, síganos en Facebook, síganos en Instagram A Wellington, Bentancur, vamos la Celeste, desde Salta, Argentina, familia Bentancur, saludos para todos Ataco Uruguay, la tira Piquerez, que la tira hacia el medio, le queda la pelota a Torres, que la tira larga Va al pase para dar agujo, adentro del área, Maximiliano, penal, 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 no fue penal, fue penalazo Penalazo de atrás el cubano, se lo llevó puesto al 15 uruguayo, tiro penal a favor de Uruguay, Mario Sí, el cubano lo mira al árbitro brasileño, le pregunta, ¿por qué penal? ¿por qué penal? Si lo agarré de arriba y de abajo Lo agarré de arriba y después de abajo, por la duda Tipo un tackle de rugby, ¿no? Sí, le faltó muy poco Increíble, tiro penal a favor de Uruguay, minuto 25 de este primer tiempo, en el Estadio Centenario ¿Quién le puede pegar la pelota? Torres me parece igual Ahora, lo agarra afuera y lejos de soltarlo, entra al área grande con el jugador uruguayo agarrado el brazo Le va a pegar a la pelota Facundo Torres, atención, amigos y amigas de Radio Internacional AM y FM Amigos y amigas del show del fútbol, amigos y amigas de Remasterville y hacia el mundo Uruguay por el primero frente a Cuba en el Estadio Centenario ante más de 20.000 personas Le va a pegar la pelota Facundo Torres, vamos Uruguay Le va a pegar Torres a la pelota, agazapado el arquero Raico Arozarena Le va a pegar Torres a la pelota, allí va a rematar el ex-penguerol Facundo Torres, el actual MLS Le va a pegar la pelota Torres, atención, Uruguay por el primero, vamos Le va a pegar Torres a la pelota, Torres, gol 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 Uruguayo Gol Gol De Uruguay, Facundo Torres, el manual de cómo se debe rematar un tiro penal Arquero a un lado, pelota al otro En el arco de la Columbus De pierna zurda abajo, nada que hacer para el arquero Arozarena de Cuba Señoras y señores, amigos y amigas del show del fútbol Amigos y amigas de Radio Internacional AM y FM Pasa a ganar Uruguay, Uruguay 1, Cuba 0 Mario Rizomario Bien, ya lo dijiste en el relato, golero para un lado, pelotita para el otro Mucha tranquilidad para Facu Que anota, anótele un golcito para la selección mayor Y este es uno de los que esperamos Con los brazos abiertos cuando arranque la eliminatoria, Andrés Pasa a ganar Uruguay, amistoso internacional, fecha FIFA Uruguay 1, Cuba 0 De pesado, ¿vio? Sí, sí, pongas el lado Pelotazo largo Ataco Uruguay, la tira Brian Rodríguez Sigue Brian Rodríguez con la pelota Sigue Brian Rodríguez, va al riverense Busca línea de fondo, viene al centro, al medio Le queda Arezzo El remontal arco, rebotó Va para Torres, atrás Picaré Pega en el palo, gol Arezzo, paró Habemos gol Maxi Gol Araujo Gol Luruguay Gol Gol Uruguay Maximiliano Araujo La empujó La empujamos todos Éramos 3 millones empujándola El remate de Picaré La pelota pegó en el palo Y le quedó Araujo Y la empujó Y la mandó al fondo Del arco Uruguay 2 Cuba 0 Gol Pasa a ganar Uruguay Ahora por 2 Mario Rizomario Correcto Correcto Había estado muy participativo En el primer tiempo En el segundo tiempo En esta nueva posición Si no me equivoco Que lo pone Loco Bielsa En esta posición ofensiva Bueno Tiene su premio Gol para Maxi Araujo Que dice Acá estoy yo Y quiero un lugarcito En el plantel principal Señoras y señores Amigos y amigas De Radio Internacional M y FM Pasa a ganar ahora Uruguay por 2 Uruguay 2 Cuba 0